Hola muy buenas soy Roman Álvarez y bienvenidos a Cartonajes Alboraya y a Cajaparenvíos.es Hoy vengo con un vídeo de una serie de vídeos que hemos hecho de cajas para pizza Estamos haciendo una serie de vídeos de cajas para pizza Y como estoy mostrando todas las vídeos de las cajas Hoy vengo uno con un vídeo de la caja reina en el sector de pizzas Que es la caja 33x33x4 Mirad, la estoy montando ¿Se ve bien José? ¿Sí no? Esta es la caja 33x33x4 De esta caja fabricamos A cabo del año fabricamos Bueno, a cabo de los meses fabricamos Más de 50.000 cajas para clientes Nosotros trabajamos en España, Francia, Portugal y Andorra Y entregamos pedidos de cajas para pizzas y está que guay Esta milla de caja es la de 33x33 La milla de caja de pizza automontable Es nuestro formato Nosotros trabajamos una calidad intermedia que nos funciona muy bien Y que resiste a la calor y a la condensación de la caja Porque recordar En las cajas de pizza existen tres calidades de cartón Normalmente En micro canal Una que es la más básica, la más estándar Que es micro canal reciclado 100% Que está fabricado de papel reciclado Y por lo tanto es un cartón excesivamente blando Que no aguanta bien la calor ni la condensación Que no recomendamos para nada comprar esas cajas ¿Por qué? Porque salen económicas pero luego son excesivamente caras Todas las cajas que hacemos en cartonajes alboraya En cajanparambios.es Son de una gama media intermedia alta Que es un cartón micro canal reciclado de papel crack virgen O sea, es un papel reciclado Pero tiene una consistencia muy 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 fuerte Que aguanta muy bien la condensación Y no se rompe la caja Luego la tercera calidad que existe es Micro canal craft puro virgen ¿Qué ocurre? Que tal como han subido las materas primas El craft puro virgen es excesivamente caro Es una locura ya comprar ese tipo de papeles Cuando el sidecraft, que es un reciclado de craft Funciona muy bien Por lo tanto de las tres calidades Todas las cajas que fabricamos en cartonajes alboraya Son una calidad intermedia Que es un cartón muy testeado en España Porque al cabo del año fabricamos Podemos fabricar más de 200.000 unidades de esos modelos ¿Vale? Aquí la tenéis Y la caja de pizza 33 por 33 Mirad, que nosotros nos Estamos aquí en la pármica ¿Vale? Vete un poquito más, José Todo este material que veis aquí Es plancha para fabricar cajas de cartón de todo tipo En el sector de Takeway Trabajamos muchísimo Hago estos vídeos para transmitir la confianza Tienes un poquito para atrás, José Realizamos estos vídeos para transmitir la confianza De que somos un fabricante de cajas de pizza Nosotros fabricamos las cajas No somos un distribuidor que comercializa Nosotros trabajamos más de 15 medidas Y lo trabajamos en España A todo tipo de clientes Pizzerías pequeñas, grandes Cadenas de pizzería Nosotros en la zona de Andalucía Trabajamos para dos o tres cadenas de pizzerías En el cual fabricamos y entregamos pedidos A seis o siete restaurantes de pizzerías O sea, trabajamos para grandes y para pequeños Por eso, contar con nosotros Si necesitas cajas personalizadas de pizzas Cuenta con nosotros Cartonajes Alboraya Un saludo, chao